Muy buenas a todos gente y bienvenidos una vez más a mi canal, en esta ocasión les traigo el nivel número 13 de Tomb Raider 1 que lo habíamos dejado por acá hace casi dos semanas creo yo Pero antes les quiero mandar un gran saludo a John López, a Andreo Porto, a Raiden, a Super Joker, a El Moriku, a Hano, a la chica Playstation y a mucho más personas que son parte de mi canal Así que bueno, sin más, vamos a comenzar con el nivel de Natlas, la mina de Natlas, así que vamos ahí Bienvenido gente al nivel número 13 de Tomb Raider 1, aquí continuamos con Lara en este nivel acuático y vamos por ahí con Larita La verdad que estoy súper contento de continuar con esta gran aventura que le he dejado hace dos semanas notablemente muy mal Bueno, vamos a trepar por acá, bien, seguimos continuando con nuestra amiga y compañera Lara Bueno, acá bajamos una manivela y ahí se ve, como se abrió la puerta, nada más que le pasó súper rápido Bien, continuamos con nuestra amiga Lara Bien, trepamos por acá, perfecto Y empecemos a brincar porque ya saben que Lara en este juego de Tomb Raider 1 no puede correr ni nada por el estilo Así que lo vamos a hacer de una manera al que vaya más rápido Esto lo vamos a mover por atrás, como lo estamos haciendo acá en pantalla Y bueno, una vez que hacemos eso, saltamos y bajamos por acá Y bueno, como ven al final de este lugar hay una manivela y la bajamos Perfecto, y ahí se abre otra puerta más Esto se va a tratar solamente de bajar manivelas y ese tipo de cosas Porque este nivel aparentemente es fácil Solamente que hay que ir y volver y así Pero es así el nivel, no es tan largo Me calculo que una media hora solamente va a durar este nivel Como están viendo, estamos volviendo al mismo lugar que hemos empezado Ahí donde estaban esas cataratas Bien Vamos Lara, eso nena, perfecto, eh Y bueno gente, aprovechen de compartir este video con todos sus amigos en sus redes sociales Vía Twitter, Googlemas, Instagram, etc Para que más gente lo vea en este gran video y lo puedan disfrutar Como grande fanático de la saga de Tomb Raider, como lo soy yo Y bueno, ahí vemos como una caja gigante Bueno, eso no nos va a hacer absolutamente nada Así que no se asusten Sigamos adelante Bueno, acá, mucho cuidado que sean unas piedras gigantes Bien, ah, casi no agarro, eh Y acá hay que ser muy rápido la verdad gente Muy, pero muy rápido como yo lo acabo de hacer Y acá encontramos una de las llaves que necesitamos para agarrar nuestras armas Porque si se han dado cuenta En este nivel no tenemos las armas No han quitado todo Pero cuando las recuperemos, por supuesto Vamos a tener todas las balas, por supuesto, de nuevo Así que no hay que hacerse ningún tipo de problema Así que una vez que salgamos de esta parte Que la verdad que estaba súper difícil Ya han visto ahí como me han caído esas dos rocas gigantescas, la verdad Que eran como bola de fuego En pocas palabras Bueno, ahí nos dejamos caer con Lara Perfecto Y ahora lo que vamos a hacer Es empujar esta caja para atrás Ahí estamos Bien Y ahora Le empujamos otra vez De nuevamente con Lara La verdad que la estoy pasando súper bien en este nivel No es tan difícil como yo Pensé que iba a poder ser Pero no es difícil Bien Una vez que hemos movido la caja perfectamente a nuestra disposición Brincamos Y acá Nos dejamos caer Perfecto Bien Bueno, continuamos con otra amiga y compañera Lara Como siempre Así que portate muy bien Larita conmigo Porque vos siempre me haces caso en los niveles más difíciles No en los fáciles En pocas palabras Es cierto Bueno, una vez que bajamos a manivela Se ve ahí como se ha movido En un tipo barco Se podría decir así Y ahora nos dejamos caer Para que podamos volver al lugar del principio Pero antes vamos a agarrar este botiquín gigante Que nos va a hacer mucha falta En adelante en este nivel Porque en este nivel no hay ni monstruos Ni animales raros Ni nada Solamente hay enemigos que son humanos Son solamente humanos Bien Ahí directamente yo me he dejado caer bruscamente con Lara Pero bueno Es para que hagamos las cosas más rápido Brincamos Perfecto Y volvemos a saltar Y acá dirán Que es todo esto Que dice Natla Bueno Estas son cosas De lo que se trata Este nivel Que acá Lo principal Es mover esta caja Y tirarla a un lugar Donde puede encajar Para que podamos Podamos ¿Cómo les puedo decir? Que podamos bajar una manivela Para que sigamos avanzando en este nivel Porque si no No vamos a poder avanzar en nada Bien Esto lo bajamos para abajo O sea A esta caja Que se llama Natla Que son algunas cajas que se pueden mover No todas se mueven Solamente hay dos Bien Y ahora Movemos La misma caja Pero para atrás De nosotros Para que podamos Lo que digo Para que podamos mover Esa Esa palanca Que no va a abrir Otra puerta más De este nivel Bueno No una puerta Directamente Es un vehículo Que estaba ahí Estancado En una parte Que ya hemos visto Casi al principio Del nivel Pero bueno Bien Y he hecho una cortadita Super épica La verdad Con Lara Porque Para decir verdad Yo este nivel Lo he practicado Unas 10 veces Porque era No es difícil El nivel en si Pero te mareo un poco Por lo que es Largo Tienes que ir Y volver A cada rato Y la verdad Que se complica Un poquito Así que acá Sigamos Tirando esta caja Para adelante Bueno Ahora brincamos Y nos trepamos Por acá arriba Que hay otra Manivela más Pero antes Acá hay munición De Guzzi Y ahora si Bajamos la manivela Perfecto Ahí se ve Como se ha abierto Una puerta Uy ese sonido Sonido De Que va a pasar algo Ahí agarramos La segunda llave Que necesitamos Para Para tirar Esa cazota Para agarrar Nuestras municiones Y todos nuestros Armamentos Que nos han quitado En el nivel anterior Cuando terminó El nivel Por supuesto Y bueno Continuamos con Lara Y espero gente Que le esté encantando Este let's play Y lamento La inactividad Que tenía en mi canal Son cosas Que han pasado Y usted mismo Sabe lo que ha pasado Así que No quiero hablar Del tema Que no quiero saber Más nada Ya directamente Le he dejado A mano de TGN Todo lo que pase Ahora en adelante Con mi canal Y bueno La nueva regla Que va a ver Ahora en mi canal En adelante Es que no quiero Que la gente Me tire spoiler De los juegos Ni nada Porque la verdad Que así no se puede Disfrutar Los juegos Porque uno Cuando quiere disfrutar Un juego Y todo Hay gente Que a veces Te tira Sin querer Un spoiler Y ya la cagan Ya la cagan Directamente Pero bueno Son cosas Que suelen suceder Porque hay gente Que ya jugó Varios juegos De los que A veces Yo estoy subiendo Al canal Y puede ser Por eso Que me han tirado Algún spoiler Como puede ser Silent Hill Homecoming Y esas cosas Pero bueno Ya está Ya no hay Y atrás Esto lo bajamos Para conseguir La última llave Que necesitamos Para tener Nuestras armas Se podría decir así Y ahí encontramos La última llave Como estamos diciendo Y bueno La verdad Que estoy súper contento Con el nuevo estilo Que le he traído A mi canal Que es el Chromakel Que lo estarán viendo En pantalla Y lo estarán disfrutando Dirían WTF Como hizo esto Este Este loco Y bueno Son cosas Que yo he ido Siempre he querido Hacer el Chromakel En mi canal Y por fin Se me ha dado Y la verdad Que estoy muy contento Por eso La verdad Estoy muy contento Bien Vamos colocando Estas llaves Que ahí Como se han visto Han visto una animación Que se estaba cayendo La casa Y ahora Y ahora ponemos La última Que sería La tercera Bien Perfecto Lara Bien Acá agarramos Más munición De Magnum Por supuesto Que nos viene Bastante bien Porque es una arma Súper buena Y útil Si la sabemos usar Por supuesto Y bien Acá agarramos Ya la munición Todo Todo el equipamiento De Lara Nuevamente Bien Acá trepamos Y ahora Brincamos Vamos Lara Eso Eso Larita Muy bien Pensé que se iba a caer La verdad Bueno Sigamos avanzando Con nuestra amiga Y compañera Larita Como siempre Bien Brincamos Volvemos para atrás Brincamos otra vez Otra vez Y ahí está Acá Creo que conseguimos Un secreto De este nivel A ver si no mal Me equivoco Y si Un secreto Y sonó la musiquita Y acá encontramos Un botiquín De los gigantes Perfecto Y acá tenemos Una manivela más Bajamos Y acá por supuesto Hay más munición De De Guzzi Ahí como se están viendo En pantalla Está súper bien El nivel En sí Es difícil Como se están dando cuenta Es bastante difícil El nivel Pero bueno Lara Se ve que Puede hacer de todo Ya hemos notado Que Lara En todas sus entregas Es súper habilidosa Y la verdad que Es uno de los iconos Que más me gustan De los videojuegos De Tomb Raider Y bueno Hay otros personajes Femeninos Que a mí También me encantan Como Clay Relfield De Resident Evil Jill Valentine Ada Wong Rebeca Chambers Que bueno Rebeca Es como si le han hecho Un espacio Un vacío Porque solamente Se la vio Un solo juego Y después No se la vio Nunca más Pero bueno Lara se la vio En todas las entregas Porque la verdad Que Core Design Ada Interactive Crystal Dynamic Y un montón De empresas más La verdad Que se han pasado Y la verdad Que ha hecho Un juego sorprendente Como también Algunos Que Que no le ha agrandado A los fans Bueno Ahí me salió Un tipo Que es el que yo le decía Que en este nivel Salen enemigos humanos Pareció a Larsson Y Tipo de cosas Muere maldito Muere Bien No muere el tipo Ah no Ahí murió Pensé que no había muerto Le metió un montón De pistolazos Y no moría El maldito Pero bueno Ya Lara Lo ha matado Bueno Ahí tengan mucho cuidado En ese pozo Porque está Directamente La lava Y te puedes Matar Directamente Bien Eso es una sugerencia Mía Por los que están Viendo mi guía Y todo Y lamento La verdad Que haber dejado Tan activa Esta serie Pero la verdad Que he tenido Bastantes problemas Cuando he estado Haciendo directo Y esas cosas Pero como digo No quiero Nombrar A esas ciertas personas Porque si no Me van a tener En busca Todavía Y quiero que se vayan De mi canal Y ya está Igualmente Yo todo esto Lo que ha pasado En los directos Y todo eso Yo ya se le he informado A TGN Al soporte De TGN Para que haga algo Al respecto Porque esto No va a quedar así ¿Entendés? Yo hago los directos Para pasarla bien Con mis suscriptores Y con mis amigos Pero siempre Tiene que caer gente Con multicuentas Y ese tipo de cosas Pero bueno Ojalá que todo eso Se solucione Porque la verdad Que me tienen Hasta los Hasta los huevos Me tienen hasta El piso llenos En serio Tiene hasta El piso lleno No se puede disfrutar Nada en Youtube Porque siempre cae El típico Mogólico O no sé Cae el típico Subnormal A joder Solamente Bueno Acá bajamos Esta manivela Esta manivela Digo Esta caja La movemos Y acá hay que ser Muy rápido Porque te puede caer La piedra Puede venir encima La piedra Y acá encontramos El segundo secreto De Lara Bueno Que primero Hay que mover La caja nuevamente Como lo están viendo Y bien Una vez que movemos Las cajas Y todo Subimos por acá Por donde Estoy subiendo Y bueno Continuamos Con Larita Cruz Por supuesto Y la verdad Que hoy Lara Se ha pasado Tremendamente Y bueno Este es el segundo Secreto De Tomb Raider Del nivel Número 13 Que ojalá Que lo esté pasando Súper bien Ahí encontramos La escopeta Una munición De Guzzi Y bueno Ahora tenemos Que volver Donde habíamos Encontrado El segundo Secreto De Tomb Raider Por supuesto Para seguir avanzando En el nivel Que ya no nos queda Mucho que digamos Para terminar Este nivel Pero antes Vamos a agarrar Esto Y también Este botiquín Gigante Que está por acá Que siempre nos vienen Súper bien Estos botiquines Bien Acá Mucho cuidado Brinquemos Brinca Lara Dale Lara Dale Lara Dale con toda Dale Dale Uff Casi me muero Me ha faltado Poquito Vamos Lara Bien Bien nena Bien Perfecto Lo estás haciendo Súper bien Y la verdad Que me está encantando Porque no he tenido Muchos problemas Con este nivel Debe ser La costumbre Que ya Al nivel En sí Llámelo Y practicado 10 veces Antes de Poderlo grabar Porque he tenido Bastante problemas A la hora de grabarlo Porque Como digo Estos niveles Son para practicar Sobre todo Los últimos Porque Los niveles Principales Como el nivel Número 1 2 Y 3 Y 4 Esos son Súper fáciles Pero estos niveles Ya son Para practicar Muchas veces Porque si te sale Un puto fail Cuando ya está Por terminar El nivel Ya Ya te caga Ya te caga La partida O sea Ya te caga El nivel Y más que nada La guía Porque esta guía Yo lo hago especialmente Para la gente Que le gusta Los let's play Las guías Los wall throw Lo que A ustedes De más le gusta Que son Los videojuegos Como a mi A mi me encantan Los videojuegos Yo ya lo he dicho Un montón de veces Me encantan Los juegos de Lara Sobre todo Soy un gran fanático De la saga De Tomb Raider Y me gustan Sobre todo Todos los juegos De la nueva generación De la vieja generación También Y los juegos clásicos De la vieja escuela Y hay muchos Que me odian Porque juego A los juegos De la vieja escuela También Pero Es de los que yo nací En mi época En el año 1989 Es lo que yo jugaba Y Si los juego De nuevo En mi edad Soy dueño Es mis gustos Y es lo que a mi me gusta Y me apasiona Que son los videojuegos Y bueno Muy pronto Van venir una Noticia De videojuegos Que ya le había comentado En alguno En algún videoblog Y bueno Vamos a seguir Continuando por acá Contra amiga y compañera Lairita Croft Como siempre La aventurera Lara Y bueno Ahí encontramos Una munición De magnum Y acá Bajamos Esta manivela Sentido como Tipo temblor Vamos Lara Apurate No se que lo que está pasando En este nivel La verdad Estoy sintiendo Cada sonido Más raro Que no me explico No me explico nada Que es lo que está sucediendo No tengo Ni puta idea O sea No tengo Ni la mínima idea De lo que está pasando En este nivel Y Lara está como Si nada Así tranquila Corriendo Bueno Yo también la estoy manejando Por supuesto Pero yo digo Este nivel Lavas Piedras Piedras de fuego Que más Bueno acá vamos a sacar Bueno Después de esto Vamos a sacar La pistola Porque acá se encuentra Otro de sus enemigos Humanos Que son los amigos De Larsson Ahí está Me lo salen Porque me fui por el agua Que si no Si Y más que quería agarrar Este tercer secreto Del nivel A ver si agarra La botiquín mediano Bien Y acá Encontramos munición De Guzzi Que nos viene en perfecto Para casi Al final del nivel Ya le voy a decir Por qué yo lo estoy diciendo Porque es muy importante Para matar Un A un negrito maldito Que hemos visto En la cinemática Del nivel anterior Que es súper complicado Y súper fuerte Nada que ver Con estos soldados Mediocres Que estamos viendo No sé dónde Se metió el tipo Ahí está Cuidado Lara Dale Mátalo 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 Vamos Y se esconde Maldito Bien Por fin Murió Ese hijo de perra Loco Bueno Acá gente Vamos a agarrar Esta munición De Guzzi Mira Que resistente El maldito Hijo de perra Ese Ni que fuera Inmortal Ni que fuera Zamasu Digo yo En serio La cagó El tipo Este En serio La cagó La cagó Este hijo De perra Y me da más munición Eso es lo bueno Eso es lo bueno De que estamos matando Estos enemigos Humanos Aunque No sé si son humanos Son mortal Porque Ustedes han visto La cantidad de tiro Que le he pegado Y no moría El maldito No moría Con nada Vamos Sigamos Lara Sigamos adelante Que lo estamos haciendo Súper bien Y la verdad Que te has portado Súper bien Lara A pesar de los trolleos Que hemos tenido Por acá Hoy Dios Casi me mata La piedra Casi me mata Casi me mata La maldita piedra Esa Eh Dios Dios mío En serio Me salvó De una bien grande Gente Ni sé Cómo Cómo lo he hecho Bien Brinquemos Por acá Brinquemos Otra vez Bien Lara Agárrate bien Eso nena Perfecto Siempre me haces caso La verdad Lara Y que estoy súper contento Por eso Será que son Mi personaje favorito De mis Siete años Y la verdad Que he disfrutado Muchos años Con vos jugando Y siempre Fue mi Mi fantasía Subir las guías De Tomb Raider A mi canal Por eso lo estoy haciendo No es porque Sea muy adicto A los juegos de Tomb Raider Realmente Es que realmente La saga Tomb Raider Es muy buena Si jugas a todas Y las comprendes Porque si los jugas Por jugar Solamente para sacar Los logros Y nada más No te sirve nada Porque la historia De Lara Es súper buena Tiene una historia Increíble Lo que es La familia de Lara Y bueno Una hermana Que se llama Anna Croft Que nunca se la vio En la saga Solamente Se la ve En la última entrega De Tomb Raider Que esa la tengo pendiente De subir al canal Muy pronto Después que suba Todas las series clásicas De Tomb Raider Lo voy a subir Al Tomb Raider 2013 Y al Rise Por supuesto Aunque sea la versión Pirata Pero lo voy a subir Porque no me alcanza La verdad Para comprarme el Rise Está súper caro Y no me alcanza No me alcanza Lo único que voy a comprar Va a ser para el Genoverse Para las Navidades O sea el 1 Porque el 2 Es imposible Está a 34 Está a 34 dólares Y no me va a alcanzar No me alcanza Ni cagando Igual yo también quería El Rise En Evil 7 Cuando salga En Enero Pero me es imposible Salen todos los juegos caros En Steam Y no puedo Bien Ahí abrimos esa puerta Y ahora Hay que volver Por donde hemos vuelto Al principio No al principio Pero Pero por esta puerta Porque esa puerta Se abre y se cierra Y no lo va a dejar Acceder a Lara Así que hay que ir Por otro modo Bien Esta piedra La empujamos Para adelante Bien Y ahora continuemos Ahora si se va a abrir La puerta Ah no 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 Me estoy equivocando Ahí bajamos Esta palanca más Ahora creo que si Si no mal Si no me estoy equivocando Es que este nivel Es un poquito Te marea un poco Porque es como yo digo Tienes que ir De un lado para otro Es como yo les dije Al principio del nivel Pero es un nivel Súper bueno Y entretenido Por lo menos A mi me ha gustado Pero este nivel Es como Uy el negro 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 maldito Toma 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 Muere 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 hijo De la gran perra Que te lo mi Caje tío Toma Como te gusta Negro Mira como te doy Estoy llenando Al disparo En el culo Maldito Bueno El truco Es gente Atacarlo por atrás Por la espalda Porque no hay otra manera No se donde se metió El negro Uy se quedó Allá arriba Uy dios Y ahora Como hacemos Para matarlo Hay que matarlo O sea en el piso Negro maldito Este Mira que trolea Troleada máxima El nivel Primero que le estaba Disparando a este tipo Bueno no Este Al anterior Y era Como inmortal Y ahora este Que no quiere morir Mierda No muere Dale muere Hijo de perra Baja Bien Por fin ha muerto Maldita troleada Máxima Me está pegando El juego Ya no último Ya no último Bien Saltamos por acá Esto lo hago Para conseguir Algo más extra Del nivel No es obligación Hacerlo Si no quieren Porque se pueden morir Yo lo hago Porque Yo sé saltar bien Con Lara Y esas cosas Y además Este nivel Yo lo he practicado Un montón Bien Bien Sigamos por acá Gente Y bajamos La última palanca Última palanca Y acá Bajen Con mucho cuidado Que se pueden Romper Todo Entero Con Lara En realidad Eso lo tienen que hacer Lo que yo acabo de hacer Lo tienen que hacer Eso obligatoriamente Para conseguir Este botiquín gigante Y conseguir Este último objeto Que es para abrir Esa puerta Doble Del nivel Así que ahora Vamos a agarrar Esto último Y ya podemos Ir terminando Ya el nivel Y la verdad Que me quedo Super Un poquito Largo Aunque Yo creo que voy a Cortar algunas Partes Del nivel Porque me demoró mucho Esto es la escopeta Y agarramos la escopeta Nuevamente Y bueno Ahora Vamos a Insertar Lo que acabamos De agarrar Que es una En la Tarjeta De la pirámide Ahí la colocamos Perfecto Y ya terminamos El nivel Así que bueno Gente Muchísimas gracias Por ver este Grandioso nivel Número 13 Que la verdad Que se ha complicado Un montón Comparte este video Con todos sus amigos En sus redes sociales Y nos estamos viendo En el siguiente video Adiós